Yo tengo que estar loca para estar mirando esto. Es un concurso de belleza, Chuck. Y para alguien como yo es muy deprimente. Mira, ahí está la niña que ganó. Mira lo feliz que está. ¿Tú crees que eso me sucederá alguna vez, Chuck? De ninguna manera. Yo no soy bonita, Chuck. Y tampoco voy a llegar a ser bonita. Ahora estoy muy deprimida. Maldición. Di algo para levantarme el ánimo, Chuck. Bueno, yo... Tiene una pinta divertida. Pero sí sabe cómo agradar a una chica. ¿Aló, Chuck? Hablas con Pepe el Minpati. Oye, Chuck. Va a haber un baile al revés en el colegio. Tú sabes, de esos donde la niña tiene que pedir al niño y... Bueno, yo... Yo... No, yo no te estoy pidiendo a ti, Chuck. Qué atroz. Yo solo quiero hablar con tu amigo de la pinta divertida. El de la nariz grande. Hola, amigo. Hablas con Pepe el Minpati. ¿Te gustaría ser mi invitado al baile al revés? Él acepta, encantado. Hola, Snoopy, qué bien te ves. Estos bailes al revés son medios raros. Pero espero que te diviertas, Snoopy. Te agradezco que me acompañes. ¡Guau, Snoopy, mira toda la gente! Estos bailes parecen ser súper entretenidos. Yo soy un poco tímida cuando bailo con un chico. Pero hay tanta gente aquí que dudo que alguien se dé cuenta. Por Dios, Snoopy, qué buen bailarín eres. ¿Qué tal si paramos a descansar y beber jugo? Estoy muy contenta que hayas venido conmigo. Nunca lo he pasado tan bien en mi vida. No creo que nadie me va a echar a perder la noche. Pish. Oye, niña. ¿Dónde conseguiste a ese acompañante tan extraño? ¿Ah? Lo eché todo a perder, Snoopy. Pero no me arrepiento de haberle pegado a ese estúpido. Él te insultó y se lo merecía. La parte embarazosa fue el que la inspectora nos haya pedido que nos retiráramos. Yo quería ser una buena acompañante. Quería que yo te gustara y que lo pasáramos bien y... Tiene una pinta divertida. Pero sí sabe hacer que una chica se sienta bien. Snoopy, volviste temprano. Vamos, pasa. ¿Cómo estuvo la fiesta? ¿Lo pasaste bien? ¿Comiste y tomaste? ¿Había música? ¿Bailaste? ¿Había mucha gente? ¡Guau! ¿Hasta una pelea? ¡Guau! Debes estar agotado. Será mejor que duermas conmigo esta noche. Ponte tu pijama y ven en la cama. Con todo este nerviosismo, será mejor que te lea un cuento. Así te podrás dormir. ¿Qué tal la isla del tesoro? Veamos. ¿Hans Rinker? ¿Los seis conejitos de la suerte de nuevo? No entiendo por qué quieres que te lea el mismo libro cada noche. Oh, está bien. Era un coloroso día de primavera... ...y los seis conejitos de la suerte decidieron hacer un picnic. Yo prepararé el almuerzo, dijo el conejito Palmuela. Yo enseñaré nuestro pony, dijo. Ah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!